Bienvenidos a otro video amigos, soy JP y el día de hoy les traigo aquí al canal otro combate en la Nintendo 3DS Y bueno, hoy va siendo día para probar a este Mega a Bombasnow Como bien saben, el día de ayer trajimos a la Mega que salió, que fue Mega Man Electric Pues bueno, hoy toca probar a la otra Mega que sería a Bombasnow Y el día de mañana lo más seguro es que vayamos a probar a Mega Tiranital Pero de momento esta Mega me gusta bastante El equipo con el que le encontré de verdad es un equipo bastante bueno De hecho, sin ningún problema este equipo podría valerme perfectamente para algún combate en Overjuice Para serles sinceros, de verdad es un equipo bastante bueno Es una Mega no tan buena tal vez como este Mega Man Electric O de cierto modo tampoco como Tiranitar Al final del día, Tiranitar ya es bueno de por sí por ser Tiranitar Entonces sí, de las tres que han salido en este lote por así llamarlo Esta tal vez terminaría siendo la menos bendecida por así llamarlo La menos favorecida, la menos buena Pero eso no quite que no sea una Mega bastante interesante Y con la cual crea que la podamos romper bastante Lo más seguro es que esta Mega se quede a lo mejor ya sea en Borderline O ya sea, bueno, de Borderline de RU a Underjuice Borderline 2 Entonces sí, tampoco es como que vaya a romperla demasiado Vaya a ser la Mega más OP del mundo Pero al menos ahí va a estar, eh Al menos ahí va a estar Y va a ser una Mega interesante la verdad Vamos a ver con quién podría comenzar Creo que aquí comenzar sí o sí vamos a tirar de este Hitran Vamos a traer a este Landorus Para serles sincero En esta ocasión el Pokémon menos favorecido que tengo para enfrentarme a este rival Va a ser Abomas, ¿no? Porque a todo lo que trae de verdad De cierta forma u otra Me jode bastante con Abomas, ¿no? Porque al final lo tengo para pegarle súper eficaz A un montonal de cosas A otras medianamente tengo Pero al final del día Sí, no es la mejor elección Aquí lo mejor habría sido meter sin ningún problema Creo que ya sea a este Marowak O a otra cosa antes que a esto Pero es el video de prueba para esta Mega Y tengo que utilizarla obligatoriamente Por cierto, lo más seguro es que más al rato Vaya a traer un video en Pokémon Showdown Probando de una forma mucho más seria A Mega Manegra que les había prometido Si no me equivoco ya salió la Mega Así que va a estar interesante probarla Entonces sí, más tarde Más al rato revísenlo Porque creo que les va a gustar bastante ¿Creen que la mejor elección sería Tirar del Cristal Z directamente? No, creo que no Creo que lo que voy a hacer aquí Al toque va a ser cambiar a este Abomas, ¿no? Sí, creo que terminaría siendo lo mejor Esperando el ataque de tipo agua Porque directamente creo que este Sharpedo Ya es más rápido que yo Aunque lo más normal de pensar Es que quiera tirar del Protección Ya que es la jugada más segura Y es lo más habitual Pero por cualquier razón Creo que lo mejor sería No jugármela Vamos a lo seguro Hacemos el cambio que tenemos que hacer Y al menos así no perdemos Tanta vida, ¿saben? Ok, ahí está Le pegamos Una habilidad bastante buena Rompemos banda Focus Ahora ya trae el tema del impulso Ahora una vez que tiremos de la Mega Evolución Ya vamos a ser un poquito más resistente ¿Saben? Entonces, ojalá que no lo cambie Para mí, para serles bien franco Lo mejor sería que no lo cambies Porque al final de cuentas Es el único Poké al cual Tengo algo realmente decente que hacerle Porque a todo lo demás que trae Créanme que no No tengo absolutamente nada Mismo destino El cual nos lo vamos a llevar Al mismo tiempo Que al final del día No me viene tan mal Básicamente porque Este Megabomas No tenía, de verdad Nada que hacerle a nadie más A este Mimikyu Tal vez Pero a Aerodactyl ¿Qué carajo le hago? A este Mega Mawai A Infernip Son Pokés que son más rápidos que yo No tenía tanto que hacerles Así que Sea como sea Creo que es Lo mejor que podía pasar Sí Sí Creo Vamos a ver Vamos a ver aquí A Aerodactyl ¿Creen que tenga terremoto? Terremoto sería Lo más normal de pensar Que podría traer O Acuacola Acuacola me daría más miedo Porque voy a cambiar aquí Al Andorrus Y el Acuacola Obviamente Me jode bastante ¿Saben? Entonces Por mí Que tenga terremoto Necesito Terremoto es por 4 Terremoto es una jugada Bastante decente Terremoto Está cool Terremoto está bastante cool ¿Sabes? Creo que sería tu mejor elección Amigo Así que Es obvio que iba a ser Megabomas Afortunadamente Lo intimidamos Desafortunadamente Me huele a tal vez Algún colmillo hielo En alguna variante Que podría ser Muy viable Por cierto Ok Terremoto Bien Perfecto Me viene bastante bien De hecho Ahora El granizo Nos golpea a ambos Aquí ya vemos Directamente Que soy más rápido Que él Porque el granizo Me pega primero De lo que le pega a él Es una forma de ver Si eres más rápido O no Vamos ahora Con Avalancha El problema Es que Avalancha No lo va a cambiar Sabe que soy más rápido Que él Igual Igual mete Igual Igual ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me haces esto? Vamos Es que ya lo seleccioné Vamos a tirar del Es que no sé Con qué venga No sé Con qué pueda venir De haberle pegado Me lo habría cargado De dos Que ahí para mí Habría sido Una cosa maravillosa Ok Perfecto 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 Ahora miren Todo lo que necesito Es que no lo falles No Lo falles Ahí está Bien Perfecto Lo malo Es que Créanme Que aún Sigo sin Saber Para nada Si vamos A ser lo suficientemente Fuertes Para cargarnos A este A este Mega Mega Hilo Dactil Porque al final Sigue siendo un Poke de verdad Bastante bueno Entonces sí No sé Vamos a cambiar Sí o sí Busco intimidación Básicamente Busco intimidarlo De alguna U otra forma Saben Es lo que necesito Urgentemente A ver Igual ahorita Vemos Trae colmillo hielo El cabronazo Eh Trae colmillo hielo Dame igual Dame igual Este Poke Lo iba a meter Para sacrificarlo Así que Da igual Ok Perfecto Perfecto Bien Hice una predicción Despierta Miren Tengo un plan Tengo un plan Tengo un plan Vamos a buscar La doble intimidación Aquí terremoto Es la jugada Más obvia Por su parte Porque él sabe Que no voy a cambiar Creo que él sabe Que no voy a cambiar Ahí está Perfecto Bien 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 Es una jugada Decente Al final Creo que es lo que Tenemos que hacer Y si seguimos jugando De esta forma Creo que lo puedo Baitear lo suficiente Hasta el punto En el que Terminemos despertando Y no me pueda tocar Es básicamente Mi plan A ver Si no se hubiese congelado Habría sido el momento Más hermoso De mi vida Ok Otra oportunidad Tenemos Por lo que más quieras Despiértate Gitran Bueno Descongélate Ok Otro turno Creo que otro turno Va a predecir Que Ahí está Bien Perfecto Perfecto Otro turno Que le sale mal Y Acaso No estoy seguro Fallen un montonal De ocasiones Parecidas a estas Pero Alguien sabe Si cuando estoy Congelado Y me siguen Haciendo ataques De tipo hielo Nada Digo No se Me pregunto Nada No se Cuantos turnos Pasamos congelados Que suerte Tan Tan asquerosa Saben Que suerte Tan tan mala Pero bueno En fin Ya ni modo Ah es que No es Ok Doble intimidación Que siempre me viene Bastante bien El problema es que Sigue siendo por 4 Y sigue Tiene una habilidad Bastante buena Que le da Más potencia Entonces Al final del día Sigo sin tener Una confianza Bastante grande En si me lo puedo Cargar o no De haber sido A lo mejor Es que el roca afilada Habría sido Maravilloso Pero no Está menos 4 Nah Es que es por 4 Está menos 4 Si Bueno menos 2 Menos 4 Está menos 2 Pero igualmente Sigue siendo por 4 Sigue quitándome Demasiada vida La habilidad Súper eficaz No teníamos nada Que hacer El gran problema Es que Sé que si con Hitler No hubiésemos despertado Me lo hubiese cargado El problema acá Fue bien sencillo Que jamás me descongele Aunque no sé Por qué digo despertar Pero jamás me descongele Y un solo turno Habría sido Más que suficiente Le aguantamos Le hicimos El baiteo En un montonal De turnos Con el cual Solamente uno Y pasamos congelados Como 3 o 4 Solamente uno Habría sido suficiente Para haber ganado Pero Al parecer La suerte No está De nuestro lado El día de hoy Cosa bastante triste Sí 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 Pero bueno En fin Bien Vamos por el siguiente combate Vamos a tratar De que en este siguiente combate Sí Podamos ganar El equipo es buenísimo De hecho De hecho el equipo Tenía un mensaje No sé quién lo subió O para quién lo subió El equipo tenía un mensaje Que decía Úsalo wey Así tal cual Busqué en la Busqué en el tema De la GTS Bueno GTS Pokémon Global Como gusten llamarle Busqué a Megabomas No Bueno Megabomas No usita O como se llame Y aparecen Bueno no aparecen Tantos equipos Aparecen como unos 4 o 5 Si no me equivoco Y este Era sin ninguna duda El mejor Creo que este Perfectamente Lo podrías utilizar En cualquier combate Average Porque es un equipo Bastante decente Le haría algunos cambios Sí Pero es un equipo De verdad Bastante bueno Y nada más Tenía ese mensaje Úsalo wey Así nada más Tal cual Miren Estamos bien De hecho Es un buen momento Para este Poké La verdad Trae varias Varias cosas Que siéndoles franco Me dan bastante miedo Pero Pero creo que es Un gran momento Para este equipo Vamos a tirar De Abomas No Vamos a tirar También de este Landorus Y para finalizar Creo que La mejor elección Que tengo Podría ser Este De hecho Trick Room Me daría una ventaja Bastante importante Creo que Vamos a llevar A Polygon 2 Sí Sí Vamos con Polygon 2 Vamos con Este equipazo Y a ver Que tal nos va A ver Que tal nos va El equipo De mi rival Por cierto Cuidadito Con este equipo Trae lo más seguro Doble Mega Ya sea Este Mega Charizard O ya Bueno Y aparte Bueno Triple Mega Porque al final Charizard vale Por dos Megas Ya que nunca sabes Cuál es cuál Entonces tienes que jugártela O adivinar Yo creo que es la X Creo que la X Es la que más le pega Al equipo Que trae él Entonces Sí Sería la más Indicada Saben Ok Va a comenzar Con Greninja Greninja De muta tipo Ok Greninja De muta tipo Porque el greninja De ash No se puede traer A combates Online Entonces Si es algún Greninja En definitiva Creo 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 De una forma Bien sólida Que es El de muta tipo Ok Me la estoy jugando Bastante Porque un gunshot Es super obvio Es como que La cosa que más esperas En el mundo Entonces Sí Yo sé que me la estoy Bueno Rayo hielo Perfecto Al final del día Ni me toca Ni yo lo toco Que Queda Prácticamente En las mismas Wow Me quita bastante vida Pero Yo le quito Mucha más vida Ok Él es de papel Yo no Aún así Créanme Que no No me pone Nada Nada bien Saber que Si me quito Tanta vida Así nada más El tema Del Del lanzamugre Del Del gunshot Me va a quitar Me acaba De uno solo Ok Bien Perfecto Otro rayo hielo Y Lo aguantamos Sin ningún problema Aunque hubiese sido Crítico Creo que lo podíamos Aguantar bastante bien En definitiva Él no lo va a aguantar Así que de momento Greninja Está fuera Que me viene fantástico Una kill Siempre viene bastante bien Ahora Vamos a ver A que otra cosa Va a decidir meter Y Y dependiendo De quien sea Me puede venir Bastante bien O bastante mal Vamos a ver Que va a ser Charizard En definitiva Aquí Lo mejor Para mi Sin importar Cual de los dos Sea Va a ser Tirar del Ventisca ¿Por qué? Porque en dado caso De que sea el X Y se quiera Boostear Ventisca Le pegamos Luego metemos A este Landorus Lo intimidamos Voy a hacer Bueno es más rápido Que yo Pero yo Igualmente Le voy a pegar Bastante fuerte Ahí me viene Bastante bien En dado caso De que sea el Y Igualmente Me da igual Me da igual Si o si Así que Creo que es la mejor Elección Sé que le podría Quitar un poquito De vida Si es que Me Si es que Tirase del Canto El lado Y me Ataca A mi En este Momento Estaría Perdiendo Aunque sea Un 10% Pero Esperando Algo Justamente Como esto Lo mejor Es Tratar De hacer Daño Porque al final Del día Si me Atacaba Y me Mataba Me daba Igual Tenía una Respuesta Buenísima Atrás Entonces Si Aquí El daño Que le Hacemos Es Brutal Era Era lo mejor Tal vez Él estaba esperando Que yo fuese Con el tema De Canto Elado Hacerle un poquito De daño Y demás Pero A menos De que ese Poquito De daño Que le hubiese Podido Haber hecho Hubiese sido Si o si Fundamental No Lo mejor Era lo que Acabo De hacer Y Sea como Sea Termino Funcionando Porque Nos cargamos Por delante Un Charizard El cual Se la jugó Bastante Puede que No le pegue Super eficaz Pero de verdad No tiene que Menospreciar Para nada La potencia Tan brutal De este Monstruo Ahí está Ok Ahí está Van a meter Aquí a Lele Canto Elado Ya no es Una opción Muy decente Porque está El campo Así que No lo toco Creo Que lo mejor Sería dejar Morir aquí Ya Bomas Que ya hizo Lo que tenía Que hacer Y lo hizo Bastante bien Así que Si Creo que Creo que Ha llegado La hora De que cuelgue Las botas Bueno Lo que sea Que tenga Ahí está Creo que Este combate Psíquico Ok Está bastante Bien Afortunadamente Tengo ¿Creen que sea Scarf? Hay posibilidades De que sea Scarf ¿Saben? Ok Vamos Vamos a meter A este Landorus Landorus Aunque sea Scarf Este No Lele Scarf Es más rápido Porque tiene Si no me equivoco 95 de velocidad Base Obviamente Eso lo hace Más rápido Que yo Vamos con Terremoto En definitiva Si, si, si Terremoto Es lo mejor Perfecto Bien No es Scarf Le hacemos Bastante daño Cosa que Me viene De verdad Bastante bien Casi Casi Me lo cargo De uno solo Tal vez yo muera En dado caso De que sea una variante De gafas elegidas El porcentaje De que lo aguante Es prácticamente Nulo Pero me da Bastante igual Porque al final Traemos aquí A Porygon Que tiene Miral evolutivo Tenemos para pegarle Super eficaz Es imposible Que nos pueda acabar De uno solo Aunque sea crítico Aunque tenga Lo que tenga No No lo va a poder Aguantar De eso yo estoy Pero no me va a poder Acabar De eso yo estoy Bien seguro Entonces Ven con lo mejor Que tengas Y aunque tenga Cristal Z Me la juego A decir que lo Aguantamos Y de una forma Bastante decente No lo trae Ok Entonces La mitad de la vida Ni eso ¿Saben? Ni eso En este momento Nos llevamos El segundo combate El primero Desafortunadamente Lo perdimos Podría culpar A la mala suerte Podría culpar A que esto Básicamente Es lo que es Pokémon Pero da igual Sea como sea Fueron dos combates Bastante buenos Pueden ver El poder Tan brutal Que tiene este Mega Bomas No porque a pesar De que lo que tenía Era un Mega Charizard X Que tiene las estadísticas Defensivas Realmente decentes Dio igual Nos lo cargamos Sin ningún problema Ahí está Para que nadie Deje en duda La potencia Tan brutal Que tiene esta bestia De momento Creo que sería todo Por este video Esperando que les haya gustado Bastante Que le puedan dar Bastante apoyo Y bastante amor A este video De momento Yo me despido Nos vemos Ya más al rato Con la prueba Que muy posiblemente Le haremos A este Mega Man Electric En Pokémon Showdown Un equipo Overjuice Bastante serio Toda la cosa Para que la puedan checar Que de verdad Les juro que va a estar Bastante buena Nos vemos pronto Con más y más Y adiós amigos ¡Gracias!